Se salvó bien duro Y ahora aprende a usar la negy como yo lo uso Cuando tu y Javier aprenden como usar la negy como yo Que bestea Y ahora Mira esto Yo no creo que es un mal puño Mira Mira, no, no, ya no creo ni igual Cabrón Ya da poquín mierda ya Y como te hizo poquín efecto No puedo creerlo Ya Mira Para, me diste mi con puño Cabrón Este cabrón que supone Este cabrón la mala con un porciento Es que se le suben todas las mierdas Mira Mira esto cabrón Esta mierda La persiguió demasiado Esta mierda La persiguió demasiado Esta mierda Esta mierda Y Esta mierda ¡Ah, esta, bro! ¡No puedo prenderlo! ¡Ah, esta, bro! 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 ¡Ah, esta, rocha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!